Detrás de la zarzamora Y pasadito del bajo Ya se divisa a lo lejos Mi vieja casa de campo Hoy vuelvo a verla contento Después de más de veinte años Cuando el pecho no sabía De penas ni desengaños Cuando el pecho no sabía De penas ni desengaños Dícale bien los bueyes Que quiero ver a mi vieja Caminar por los potreros Y acariciar las ovejas Apuraré la carreta Que quiero llegar volando Pa' ver la china y los guainas Que deben estarme esperando Pa' ver la china y los guainas Que deben estarme esperando Como guardo en mi memoria Mi vieja casa de campo La barra donde topeaba El pingo negro con blanco Recuerdo aquella ventana Rodeada de madres selvas Donde unos ojos llorosos Esperan que al fin yo vuelva Dícale bien los bueyes Que quiero ver a mi vieja Caminar por los potreros Y acariciar las ovejas Apuraré la carreta Que quiero llegar volando Pa' ver la china y los guainas Que deben estarme esperando Pa' ver la china y los guainas Que deben estarme esperando Que deben estarme esperando Que deben estarme esperando Pa' ver la china y los guainas Tieme cuando estarme pensando Que deben estarme esperando Letriona La china y los guainas La china y los guainas Que deben estarme nuestros guainas Si los guainas Poi 1